¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero yo no soy muy nido, yo soy la gente ¿Para que quiera ? ¿Para que no? ¿Para que quiera? ¿Que no hay gente? Pues, no hay gente, no hay gente Los niños condenen con sus SBIROS ¿el tipo inicio de ingresos no? ¿Para que alguien salga? ¿C présentó eso? ¿Cortó eso? Adiós, nos vemos ¿Suscríbete? ¿BPFan Dennis es su esposa? ¿Quién? ¿Bají? ¡Ala jajaja! ¿BPFan Dennis es su esposa? ¿Oh, usted es su esposa? ¿Bají? ¿Bají? ¿Bají es su esposa? ¿Bají más su esposa? ¿Bají más? ¿Eso es su esposa? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan? ¿Eso acuerdan? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Has entendido? ¿Emoji, emoji? ¿Emoji? ¿Qué es lo que te llamas? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? Adivante! Que trabajo de Valería! ¡Fue! ¡Suscríbete! Tu vitora tenía! ¿Apuntas tu hasta lo que ayer? ¡Tú! ¡Em daño! ¡En cito que la hora de la dorar! ¡No! ¿No se puede? ¡Fue! ¡Fue! Bye my handsome friend. Bye. Bye my lovely friend. Bye. Next time come please. Bye.